Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Trópico 6 con la expansión Caribbean Skies, cielos caribeños y hoy le toca al método científico era, ¿no? Y la sinopsis dice así, el presidente, aterrorizado por la vuelta al mortífero asteroide, pide ayuda a unos científicos extraordinarios, pero estos tienen sus propias ideas y debe convencerlos para que se unan a la causa tropicana. Foco de la misión, aprobación de los científicos, aeropuerto de carga y economía interinsular, reglas personalizadas, obtén la aprobación de los tres científicos especiales, época, guerras mundiales. Bueno, pues vamos allá. Adelante y engage. ¡Sabor! Seguían un montón de llamas monstruosas gritando en un idioma extranjero y, y luego, un meteorito con mi cara estampada, lo destruía todo. ¿Eh? Aparte de su posible interpretación, el sueño me ha hecho reflexionar. ¿Y si el meteorito vuelve a la carga? Ya destruyó Trópico una vez. ¿Y si reaparece y se lo carga definitivamente? ¡Definitivamente! Tenemos que comprobarlo, presidente. Pero no sé por dónde empezar a buscar. El cielo es tan grande que puede estar en cualquier sitio. ¿No hay expertos en estos temas? Sí, presidente. Tenemos que contratar a unos científicos. Ellos lo buscarán y así podremos dejar de preocuparnos. A ver, ¿dónde podemos encontrar unos científicos ahora? ¿En esa casucha? Ah, qué suerte. Parece que un par de científicos han naufragado y el mar los ha arrastrado oportunamente a nuestras preciosas costas. ¿Será por esa pequeña disputa territorial que están teniendo en Europa? Sí, por la nadería de la Segunda Guerra Mundial penúltimo. ¡Pues na! Esto es intolerable, presidente. Hemos sido civilizados y hemos ido con solo tres tanques y medio batallón. Pero esos científicos han tirado por tierra nuestras ofertas. Uno incluso tenía armas de verdad. ¡Qué groseros! Me atrevería a decir que los científicos son muy tercos. Ahora hasta vienen con exigencias. Quizá deberíamos esperar a que naufragasen otros y aparezcan en nuestras costas. Aunque parece que ahora lo único que arrastra la marea es basura y pingüinos. Y estos, dejando a un lado la zoología, son unos científicos deprimentes. Tendremos que cargar con estos personajes tan especiales. Seguro que con el tiempo entrarán en razón y verán la gloria del presidente y trabajarán para nosotros de buen grado. ¡Por trópico! Presidente, por favor, cálmese. Sé que el descaro de estos científicos no tiene nombre, pero esto no es bueno para su salud. ¿Por qué no se fuma un buen puro y se toma un batido de ron? Tú sé que sabes cómo animarme, menúltimo, tío. Comenzamos la negociación con un regalito, eso siempre funciona. Ah, ya sé cuál es el problema. No podemos mandar nada más que un bote de remos a esas islas. Bueno, si no se puede ir por mar ni tierra, su boca habrá que ir por aire. Madre mía, presidente, acabo de tener una idea. Solo nos hace falta un avión grande, un terrenito y... ¡Tachán! Tendremos aeropuerto de carga. ¡Ay, qué maravillos! Haremos mi nuevo invento para conectar todas las islas y empezar a enviar mercancías. Pero no en barco, será en avión. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. A diferencia de los camioneros, los aeropuertos de carga sirven para transportar bienes a larga distancia. También se pueden usar para importar o exportar bienes. El tiempo es oro, presidente. Sobre todo para los líderes de nación ajetreados. Para un niño jugando en el patio lo es menos. Vale, tío, pues... Bueno, como siempre, botón universal y ejército profesional. Vale. Pausa. Escucha. ¿Y este barco? ¿Aquí en mitad de la nada? Coño. Bueno, vamos a ver... Recordad, tener la lengua suelta puede hundir barcos. Cerrad esa boca con herramientas de catacentrópico. Lo agradeceréis. Megachoza de Sebastian. Falta que lo conecten por carretera. Pero todo es montaña, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿Cuánto verdecito hay aquí? Granja de Fabiano, verdone. Tiene que ser italiano, supongo. Uy, esta isla también es muy grande y muy verde. A ver, acércate. Una risa, tío. Casa de la doctora Sonja West. Bueno, pues... Y... Mira, aquí tenemos más cositas. Empezamos con 150.000 napos, parece, ¿no? Aproximadamente. Maíz. Café. Transportista. Tienda de comestibles. Un rancho de cerdos. Casitas. Y poco más, tío. Una taberna creo que es esto, ¿no? Y ya está. Solo esto. Aeropuerto de carga. En cada isla. Bueno, vamos a ver. A ver. Bueno, quizá hay que empezar con... Con la madera, que es lo básico, tío. Aquí, por ejemplo, hay mucha madera, por lo que veo. Aquí hay muchísima madera. A ver. Por cierto. Plantaciones. Tira para arriba. A ver. De maíz... No está mal. Muy bien, de hecho. Plátano. Lo mismo. Piña. Vale. Azúcar. De azúcar están un poquito peor. Mira, esta isla, por ejemplo, en azúcar. Es riquísima. Y esta tampoco está mal. Cacao. Tabaco. Café. Mira café, si hay. Algodón. Esta isla, que es la principal, tiene muy poquito de todo, ¿eh? Pero bueno. Quizá. A ver. Hagamos, como hemos dicho, la empresa maderera. Aunque antes, espero, debía hacer alguna carretera. Antes de empezar a construir nada. Podría. O ponerla por aquí, o por aquí. Quizá por aquí. Vale. A ver, bajo un poquito más. No, por lo tanto, no quiero bajar. Espérate. Exacto. Lo que no quiero es quitar arbolitos, tío. Ahí. Exacto. Así. Vale. A ver. Hay que hacer aquí, sobre todo antes de hacer lo que te pide el juego. Construir una ferra economía. Para, con el dinero, hacer lo que te va pidiendo el juego. ¿De acuerdo? O incluso por aquí también. Vale. Luego la serrería. A ver. Mira. Perfecto, de hecho. Cómo encaja, tío. Y quizá hasta un astillero. Y ponerlo cerca de aquí. A ver. Vale. Vale. Lo meto aquí. Perfecto. Carreterita que te crío. Vale. Esto para tener, por ejemplo, los botes. Que hablando de eso. Alimentos enlatados. Pues podríamos hacer la conservera. Sí. Firmó el contrato. Armas. 15.000. Yo lo malo es que no... Cuando juego al trópico no suelo yo traficar con armas, tío. No me gusta. No como el Kichi ese, tío. Que dice que con que tal que la gente coma y trabaje. Hay que hacer armas. Pues no, tío. No todo vale en esta vida. Aquí chía el alcalde de Cádiz. Pero es que esto y el resto. Azúcar. Carne. Caucho. 3.200. El cuero. El cuero. Bueno. Vale. Sí. Cuero. Vale. Voy a comprar quizá también más licencias comerciales. Aunque sea compraré cuatro. Y qué más, qué más, qué más. El cuero, el cuero, el cuero. Voy a empezar quizá con la conservera. Quizá con el ron. La conservera hace piñas o pescado. Enlatados. Así que, por ejemplo, veamos dónde está aquí el pescado. Mira, aquí pescado y aquí también. Bueno, pues... Vale. Pues ponlo quizá por aquí esto. Y hasta poner dos. Vale. Pesca y buen pescado. Vale. Bien. Y luego hay que hacer la piña. Tira para arriba. De piña estamos bastante bien por aquí, ¿eh? Yo casi la haría aquí. Por aquí. Quitar por aquí este verdecito. Y hacer aquí... Uy, aquí podría hacer yo muy buena... Uy, sí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto verde sí lo puedo quitar. Porque no quito esto. Aunque es que es... Es que tú esto... Es que... Es que claro, hacer la piña por aquí es muy tentador. Por todo esto que he puesto aquí la madera. A ver, esto llega hasta aquí. Y si... ¿Y si hago la madera por aquí arriba? Ahora que lo estoy pensando. O bueno, aquí arriba también hay mucha piña. Por aquí arriba también hay mucha piña, tío. Quizá la haga por aquí. Vale. A ver. Aunque aquí la verdad es que por aquí abajo ya hay menos. Hay menos por aquí ya. Y aquí no caben dos. Me parece. Aquí no cabe... Si pongo esta... No cabe... Esta. A ver. Así quizá sí. Vamos a ver. Perfecto. Así sí cabe. Y hasta aquí está todo verde. Vale. Con lo cual va a dar muy rica piña. Perfecto. Joder, tío. Ni he calculado. Qué bonito. Me ha quedado. Bueno. Pues ya. Ya, 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 ya. Constructora. No, esto. Límite de carga libre. Y hasta casi le daría a doble turno. O segundo turno. Ah, bueno. Aquí no hay... Aquí no hay... Que lo voy a hacer ya también. La investigación. Eso es... En educación. Biblioteca. ¿Y dónde coloco esto? Por aquí quizá. Vale. La acelero. Vale. Contratamos gente. Y aumentamos la eficiencia. O me dejo el dinero. Bueno, vamos a guardárnoslo. Mejor. Vamos a investigar. Esto sobre todo lo hago para... Empleado del mes que al trabajar más, yo gano más pasta. Entra de la iglesia por cada, digamos, catedral. O capilla que yo construya, estoy cobrando pasta también. Para ir teniendo ingresos. Estoy haciendo todo lo que me pida el juego. ¿De acuerdo? Y ahora ya lo que me falta quizás es hacer más industria. O por ejemplo... Los puros. Los lácteos. Quizá los puros o el ron que se pagan bien, tío. Vamos a ver el azúcar, cómo está la isla de azúcar. Tira para arriba. Mira, aquí podríamos hacer dos. Que esto está en amarillo. Y me cabrían. Ay, aquí no cabe entera. Bueno, si lo pongo así... No, así menos. Bueno, así... Pero es que aquí tapo... Tendría que poner la carretera por aquí. A ver... Bueno, así... Así no estaría mal, tío. No. Aunque pone un 37, eh. Deficiencia. Es que este terreno es muy malo para el azúcar. Todo esto en rojo. Madre mía. Y aquí amarillito. Aquí casi verde. Podría hacerlo quizá aquí. Pero... Es que... Bueno, y los puros. Tabaco. Estamos en las mismas, tío. Estamos en las mismas. Por aquí se puede construir. Pero... ¿Cómo llego yo aquí? Quizá por carretera. ¿Se podría hacer por aquí en alguna carretera? Sí, yo pienso que sí, ¿no? Pero claro, también poner... Esa fábrica tan lejos. En las plantaciones, quiero decir. Porque es que... Guau. Es un 31. Tampoco es mucho, eh. Yo estoy casi intentado hacerlo por aquí. Porque esto es amarillo bastante claro. El azúcar. Mira, voy a hacerlo aquí, que esto es amarillo. ¿Vale? 42. Y otra más. Esto es amarillito. ¿Vale? 39. Vale. Y luego incluso... Otra más aquí. Sí. A ver. Es que me quitan ahí un trechillo. Esta no sé si ponerla aquí. Pero no sé si produce, eh. Si lo pongo todo en multicultural, tiene muy poca eficiencia. Pero con los sueldos al máximo y en multicultural, se van dando bonus a la eficiencia por cada plantación cerca. O bueno, poner aquí quizá algún rancho. Poner aquí dos o tres. Que aquí me caben dos o tres. Bueno, por ahora vamos a hacer esto y luego vemos lo que hacemos. Todo esto es... Piña, piña. Ah, pero aquí me he equivocado. Esto no es piña. Esto no es... Hostia. No, yo aquí no he puesto... Ah, bueno, sí, sí. La piña era para las conservas. Vale, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es correcto, es correcto. Las piñas para las conservas. Digo yo, ¿qué estoy haciendo de aquí? Sí, vale, 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 vale. Vale. Bueno, pues... A ver. La conservera. Por ejemplo... Aquí cabe muy bien. Recordemos que la conservera funciona con corriente. Así que... Habría que buscar, creo que primero el carbón. Vale. Tira para arriba. Mira, aquí tenemos dos. Y aquí otra. Bueno, pues... Vale. Sí. Estupendo. Las carreteras de trópico, tío, son súper caprichosas. A ver. Ahí, tío. Vale. Y luego hay que hacer la central eléctrica. Que podemos ponerle incluso aquí, pegadita. Para que se dé las cosas rápido. ¿De acuerdo? Esto, pues ya está. Por ahora. 70.000, eh. Me queda de pasta. Dan ganas de coger esto por si acaso. Les queda 15.000 por 1.000 unidades, eh. Es muy tentador. Como en la vida real. Las armas dan muchísimo dinero. En la segunda guerra mundial, por ejemplo. Estados Unidos se forró vendiendo armas. Bueno. Por ahora creo que ya está. Y... Algo más de industria. El ron. El ron, el ron, el ron. Esto es amarillo. Pero por aquí ya casi toca... Bueno, sí, sí. 44. Vale. Lo que no sé yo es si aquí estoy quitándome yo camino para hacer otras cosas. Pero bueno. Bueno, aquí puedo hacer una carretera. Vale. A ver. Ahí. Vale. Y luego, evidentemente, vamos a construir la destilería de ron. Y podríamos construirla... Aquí no está mal. ¿No? O por aquí. O por aquí. Aquí podría ponerla. Bueno, vale. Y ya, 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 ya. Procesa pieles para producir cuero. Pues hay que hacer un rancho... Un rancho de... De cuero. Con el cocodrilo, por ejemplo. Pero es que esta tierra es que... Bueno, y por aquí. Bueno. Vale. 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 Y... Y ahora nosotros tenemos el cuero, tío. Vale. Y los alimentos enlatados también. 62.000 y bajando. Ah, también voy a hacer otra cosa. Las embajadas. Y esto porque no hace falta trabajadores. Sí, la oficina de inmigración. A dónde la coloco. Porque esto se está petando a ojos vista. Mira, aquí mismo. Y también... La oficina de aduanas que aumenta los precios de exportación. Y aquí. Todo va encajando. Ahora voy a hacer aquí también, por cierto... Casitas. Una casa aquí por lo menos. Y hasta otra. Vale. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, lo que sí voy a hacer es... Esto lo acelero ya. ¿Os preocupa que el comercio internacional acabe con vuestro trabajo? No temáis. La oficina de aduanas está para manip... Para controlar el comercio extranjero. Que te pillan, tío. Esto a mí lo acelero. Con tanto esto que son gente de universidad. Y... No sé si poner aquí constructores o qué hacer. O más manos. ¿Vale? Más trabajadores. Para que esto se acelere. Y ya puede empezar a construir. Estará... Empiezan con el acillero, tío. Empiezan, por ejemplo, con esto. Voy a hacer... Esto lo voy a acelerar porque es barato. Y esto lo pondré en alta prioridad. Y no sé si construir alguna cosa más. La embajada, sí. Que dan siempre muy rico dinero. Lo que pasa es que lo que no sé es... Dónde las construyo. Quizá por aquí. Hacerlas aquí mismo. ¿Dónde las pongo? Quizá por aquí. Bueno, aquí podría hacer una carretera. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. O por aquí. O por aquí, quizá. Aquí, por ejemplo... A ver. Lo que sí voy a ver primero es... Plantación. Esto es muy rico en maíz. Plátano. Mira, piña, tío. Es que aquí se puede hacer mucha piña. Y he construido aquí esto. Aquí se puede hacer muchísima piña. Pero muchísima. Por lo menos aquí podría poner dos. Bueno, aquí es que había que hacer lo del carbón. Sí o sí. Así que... La embajada es que no sé dónde ponerla. Porque por aquí... Bueno, aquí me puede caber una. Vale. Y la otra, pues no sé dónde ponerla. ¿Aquí? Pero es que a veces me piden construir cosas cerca. Así que nada. Ah, bueno, coño. Pues mira, pues aquí mismo. A ver. Coño, aquí ya está. Lo tenemos. La acelero. Invito a los aliados a lavar. Y dinerico. Vale. Y ya creo que poco más voy a hacer aquí. Me quedan 24.000. Pendiente ahora de cuando me saquen aquí buenas ofertas comerciales. Y... No hay más por ahora. Multicultural. Multicultural. Vale. Pues nada. Vamos a aplicarlo. Bueno, para que la gente empiece... Que haya más aquí... Más... Más gente currando. Vamos con la serrería. Esto lo voy a acelerar porque es barato. Su juicio es siempre impecable, presidente. Pero... ¿Aceptaría una pequeña sugerencia? ¿Recuerda la historia del hombre que levantó su casa sobre un banco de arena, presidente? No, tío. No. No. Que eso de que prohibía la gente beber. No bebas tú si tú no quieres. Vale. A la vez te acuestas ya. Fíjense cómo se acuesta. Vale. 20.000. Alimentos enlatados. Primo el contrato. ¡Oro! ¡Oro! Hostia, puros. Esto lo voy a comprar más que nada por si los hago más adelante. Vale. Que por cierto, ¿dónde está el oro? Espérate, espérate. Mina. Oro. Tira para arriba. Tenemos mucho oro, tío. Aquí tenemos un poquito. A ver si puedo poner otra. A ver si me cabe. Sí. Vale. Y la carretera. A ver si tira para arriba. A ver. Como siempre las carreteras de trópico. A ver. Vale. Vamos a acelerar para aunque sea una. ¿Qué pone aquí que no tiene carretera? Ah, que no llega la carretera. Espérate, 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 espérate. Todo el mundo tiene que colaborar en tiempos de guerra, mi fiel colega. Como siempre pidiendo imbecilidades. Como siempre pidiendo imbecilidades. Vamos a ver. Ah, ahora sí. Vale. Vale. Pues ya está. Ah, bueno. Y también hay que hacer la cala pirata. ¿Dónde la pongo, tío? Porque esto ya está cargado de juguete. ¿Hago la cala pirata? O quizá... Bueno, voy a hacer quizá las iglesias. La cala pirata la haré luego. Esto voy a ponerla quizá por aquí. O por aquí que mucha gente está viviendo. Aquí no cabe. Quizá por aquí. Porque por aquí voy a poner gente trabajando. No sé dónde colocarla, tío. Y ya sí que sí. Edictos. No. Perdón. Empleado del mes. Vale. Y ya está. Acurrá. Como cabrones. Queso. No está mal lo del queso, tío. ¿Compro tu licencia comercial? Esto puede que lo haga antes o después. Pero eso creo que era un rancho. Y los ranchos... Ovejas. Llama. ¡Uh! Cabra. Quizá por aquí. Sí. Hace la fábrica de... De los lácteos. Cuando tenga dinero la compro. ¿Vale? No sé si me estaré endeudando lo bestia. ¿Vale? Esto lo puedo comprar porque no tengo dinero. Si puedo ahora pues lo haré. Y ya está. Aquí hay gente trabajando. No hay gente trabajando. Vamos a conservera. Ahí estamos, tío. Uy, esto falta gente de instituto. Eh. Ah, que le falta la... Su puta madre. Le falta la carretera. Vale, tío. De acuerdo. Luego lo haré en cuanto pueda. Ah, estupido dinero. No puedo hacerlo por ahora. Bueno, puedo poner aquí la carretera, ¿no? Creo que... A ver. Ahora en cuanto pueda hacerlo... Vale, 8000. Ahora intentaré ponerle aquí la carreterita. Dime que puedo. Pero... A ver. Bueno, ya está. Arreglado. Hola. Hola, tío. Hola, tío. Hola. Hola, tío. Bueno, se supone que con la oficina de inmigración pronto vendrá gente. De acuerdo. Vale, esto no tiene aquí corriente. Bueno, los voy a echar a todos mientras tanto. Cuando esto empiece a funcionar... Vale, están entrando aquí. Yo no tengo pasta para apagar al tío que está trabajando ya en el carbón. Vale, ahora ya sí tengo. Vale. Y quizá lo que haya que hacer aquí es... Una subestación eléctrica. Vamos a ser rico ron. Ah, bueno. Espérate. Pausa. A ver. Multicultural. 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 Solo un 30%. Pues no me da para mucho, eh. No me da para mucho. 36. Hacen falta inmigrantes. ¿Recuerda la historia del hombre que levantó su casa sobre un banco de arena, presidente? Vale, esto me parece más razonable. Una iglesia. No, está mal. Vale. Vale. Y aquí... Provisión de pastos. Bueno. No. No hace falta... No, espérate. No le voy a quitar el problema. No. Abuso humanitario. Aquí no voy a hacer yo nada. Sabía que acabaría haciendo lo correcto. Las pelas. Al final y por un precio. Vale. Más eficiencia. Y lo que voy a hacer, quizás, una agencia de transporte. Sí, quizás por aquí. Las pelas. A ver. A lavar. Dinerico. ¿Dónde he puesto la otra? Era por aquí, ¿no? A lavar. Dinerico. Es mucho mejor pertenecer a los aliados que aleje. Vale, tío. Me pides gilipolleces. Oh, no, tío. ¡Fuego! Y encima tiene que ser el astillero. Me cago en la ley. Uh, botes. Mira, pues. Firmar contrato. Vale. Lo que pasa es que a mí mismo no puedo vender los botes porque está el astillero ardiendo. Ah, bueno, y aquí vamos a hacer la... La suestación. Mira, aquí cabe. Vale. Y ya aquí dejamos abrir todo esto para que entre la gente a currar. Vale. Ah, estoy muy estresado. Vale. Y ya aquí que por fin empiecen con los alimentos enlatados. Y Dinerico para la isla. Y ahora ya creo que voy a empezar a hacer esto. Aún nos mantenemos. Lo que habrá que ver es si... Esto no empieza a bajar a lo bestia. Esto me da más pescado. Lo que no sé es si lo agotará más el... Oye, pero... Fuego. Haz de una barraca. Y si hago unos bomberos. O que luego los destruya. Servicios públicos. Luego quizá me los cargue. Luego esto lo destruyo. Joder. Es que no tengo suerte, eh. Se están quemando además un edificio. Vale. Vamos. Vengan a trabajar y apagar los fuegos. ¡Qué mala suerte! Bueno. Trece mil. Salimos del negativo. Los camaradas están inquietos, presidente. Llevan días sin cooperar en... Esto no lo puedo poner, tío. Me arruino. No puedo hacerlo ahora. Joder. Vaya gilipolleces que me pide. Ya están aquí los bomberos. A ver, ¿pa' dónde van? Apagando fuego. Vale. Tío, ya sé que aquí no hay electricidad. Sé que tengo mala suerte que esto está ardiendo. ¿Qué es la hostia, tío? Esto. Por suerte el negativo... No es grande. Y esto ya contrarresta a esto. A lavar. Algo para luego pedir dinerico más adelante. ¿De acuerdo? Vale. En once meses puedo pedir pasta. Madre mía, cuánta chabola. ¿Qué están haciendo aquí los bomberos? ¿Están apagando el fuego o no lo están apagando? ¿Tardan tanto en apagarlo? ¡Vamos, leñe! Con mi suerte, colega. Menos 21. Vale. Nos mantenemos. Luego esto quizá lo derribe en cuanto apaguen todos los fuegos. Vale. Aquí también están apagando el incendio. ¡Fuego! Bueno. Aquí ya tenemos mucho para hacer comida enlatada. Pero claro. Hasta que aquí, digamos, no llegue la corriente. Hasta que, digamos, el incendio se apaga aquí. No puedo hacer nada. Lo que sí veo es que están tardando mucho en apagar el fuego. Están tardando mucho. Vamos, copón. Apaga, apaga, apágalo. Apaga, apaga. Instituto. Bueno, aquí no hay ningún niño estudiando, tío. ¿No tenemos niños aquí o qué pasa aquí? Venga, afollad todo el mundo. Vamos. Copón. Vale. 9.000. Bueno, repáralo. Pero, ¿cuánto te estáis tratando de apagar el fuego, cojones? Ya se lo apagaron. Esta misión es tramanda penúltimo cuando nota que algo no va bien. Por ejemplo, si faltan casas y mucha gente lleva en chabolas, pues dice, pues, construya dos de residencia, por lo menos. Para que la gente, pues, tenga las chabolas las cuantas menos. Que aquí hay muchas chabolas, tío. Parece España. Y aquí no entra azúcar, ¿eh? No está entrando aquí azúcar. Maíz. Ahora sí están haciendo un poquito. Otro poquito por aquí. Quizá que lo que podría hacer es otra de transportistas. Ponerla quizá por aquí. A ver. Vale. Lo siento por la chabola, amigos. Esto acelerado. Eh, no estamos mal. ¿Y tú? Vale. Ya por fin esto está haciendo alimentos enlatados, tío. Pronto veremos dinero. ¿Veis? Ya estamos aquí vendiéndolos. Pronto veremos el dinero. Esto. Reparar. Lana. Pescado. Ron. Bueno. Firmamos el contrato, ¿no? Sí. Vale. Me quedo casi a cero, pero me interesa. Porque el ron también lo estamos haciendo y se vende bien. Aquí es que falta azúcar. Ah, mira, ya ha entrado, ya ha entrado, ya ha entrado. Quizá por los transportistas, ¿vale? Madre mía, cómo ocurra, cómo ocurra esa que está sola, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. Pero se quedan rápidos sin azúcar, tío. Se quedan muy rápidos sin azúcar. Ahora la biblioteca está ardiendo. Aquí es que yo creo que hay un pirómano. Esto no me cuadra a mí. Hay aquí alguien que está... Me está prendiendo el fuego a todos los edificios. Venga, vamos a repararlo. Y ya está. 40.000. Vale. Ya salimos del negativo. Ya habría que hacer esto. Aeropuerto de carga. Que pone que hacerlo en cada isla. ¿Recuerda la historia del hombre que levantó su casa sobre un banco de arena, presidente? Pero no me pidas esta... Yo quiero una iglesia, una capilla. No, tío. Porque es que la capilla tiene muy poca calidad. Cuando la persona va a ese edificio, no siente lo mismo que entrando en una catedral. Una iglesia, ¿de acuerdo? Digamos que la calidad de servicio es menor. Aeropuerto de carga. Aquí. Un pequeño aeropuerto industrial que sirve para transportar bienes en trópico. Y para importar o exportar bienes en trópico. Los aviones no llevan pasajeros. Vale. Y... ¿Dónde he construido esto? ¿Dónde pongo yo este mamotreto? ¿Aquí? Aquí en teoría no voy a poner ya más... No voy a poner más plantaciones, ¿no? ¿O sí? Eh, maíz. ¿Y azúcar? En cuanto tiene eficiencia. Bueno, vale. Más azúcar, tío. Más azúcar, tío, para el ron. Es que aquí esta tierra da muy poco azúcar. Y quizá aquí... ¿Tabaco? Uy, aquí no me cabe esto. Vale. Bueno, pues entonces aquí, si me cupiese... Lo pongo aquí. Uy, por poquito creo, ¿eh? Porque está ahí, que sí que no. Que sí que no, que sí que no. ¿Y aquí? Ah, mira, aquí se me cabe. Ojalá. Adjudicado. ¿Esto qué se vaya haciendo ya? Y va un pop-off. A ver. La atención sanitaria es un problema. Ahora vamos a los religiosos, por ejemplo. No culpo creo que a nadie. Mejora. Creo que gano las elecciones, tío. Bueno, 47 contra... Bueno, estos son los indecisos. Así que no voy a prometer ninguna mejora. Nada. Porque gano. Trópico. Mi amada patria. Mi pueblo adorado. Con dolor os he visto trabajar. Pero tened fe en mí. El presidente. Vuestras penas pronto habrán pasado. No creáis que no oigo el lamento de los enfermos. Decís que no hay médico para diagnosticarme. No hay médico para diagnosticar tanta enfermedad. Pronto todos conoceréis el nombre de vuestras dolencias. Dios no dejará sin amparo nuestras hermosas costas si trabajamos duro. Nuestros amigos religiosos así lo garantizan. Y estamos en deuda con ellos en esta vida y en la próxima. Mis promesas están hechas con humildad. Pues trópico soy yo. Recordad, votar al presidente es votarme a mí. Conecta la isla con embarcaderos y puentes. Aquí no pueden llegar a la construcción los obreros. Que me he dado cuenta de que el aeropuerto de carga es en cada isla. Vale. No está disponible, tío. Con embarcaderos y puentes. Bueno, pues pon aquí un embarcadero. Aceléralo. Vale. Y esto ya se va haciendo. Hay que ahorrar para hacer esto que me pide el juego ahora. Y esto ahora está reparándose, tío. Lo bueno es que pronto... Mmm, cacao. Las armas, tío. 15.000. Caucho. A ver cómo va el comercio. Estamos vendiéndolo. El cuero también. Lo enlatado no. El oro sí. Los puros no. Los botes no. Y el ron sí. ¿Cuánto me la tardará en arreglar esto, tío? No tengo pasta. 16.000. Vale. Pronto tendré pasta. Esto acelerado. Oro. Oro. Las campanas. En cuanto para que hay que dar al dinero a la iglesia, tío. Para que a la iglesia me esté dando dinerico. De hecho... Vamos a darle ya. Los ricos siempre buscan la manera de arañar alguna moneda. Ala. Apaga. Su juicio es siempre impecable, presidente. Pero... ¿Aceptaría una pequeña sugerencia? Un circo. No, voy a hacer... Voy a hacer... Tabernas. Eso es lo que voy a hacer. Tabernas, tío. Tabernas. A ver. Hay que buscar evidentemente la belleza. Que esto no es... Quizás... Bueno, mira. Aquí puedo poner una. Vale. Y luego otra por aquí. A ver. La belleza, tío. Busca la belleza. Por aquí hay bastante belleza. Vale. Eso es súper eficiente. Y esto, Eden de Eden. Súper eficiente. Vale. Y a la gente que bebe ya se le olvida un poquillo... La pesadumbre que tienen en el cuerpo. Lo que creo que no hay también son clínicas... Bueno, aquí hay una. Anestesia. Bueno. Que cuando te saquen la muela, autooperen a corazón. Dicen que la guerra es buena para los negocios. Pero no será mejor para los negocios... Vale, esto. Ganar montones de dinero sin que te caiga encima una bomba. Ah, no. Esto, esto. Esa es la clase de negocios que quiere hacer, presidente. Que ya, ya, ya. Que el ron lo estamos haciendo. Pues vamos a hacer ron, tío. Que falta azúcar, tío. Y mira que tengo aquí un montón de... Tengo un montón aquí de azúcar, pero... Tengo un montón. Piña, piña. Este le quito de consumo local. Esto, multicultural. Cultural. Mira, este da bastante. Da 45. Vale. Y hasta aquí podría poner otro lado de azúcar, si me cupiese. Si me cupiese. ¿Qué hago con todo? Bueno, quizás lo que voy a hacer va a ser casas. Casitas, tío. Casitas. Vale. Aquí, porque... Aquí no me cabe ya hacer otra... Aquí están. Hay que acercarse al piloto y decirle amablemente, pero con firmeza, a dónde ir. Después hay que darle instrucciones sobre el cargamento y decirle si lo recoge o lo entrega. Luego se le da una palma en la espalda y un apretón de manos. Se le deja caer la amenaza de la deportación y hará con gusto todo lo que se le diga. Bueno, esto parece más fácil de lo que creía. Ah, aquí detrás hay otra nota escrita a mano. Dice que conviene recordar que los aviones funcionan con combustible. Y hay que repostar de vez en cuando. ¿Por quién nos toma esta gente? Pues vale. Dos aeropuertos de carga gratis. Bueno, bien. No nos cuesta la pasta. Es esto, ¿no? Gratis. Bien. No nos cuesta el dinero. Pues de hecho vamos a empezar a construirlos en las islas que nos quedan. Por ejemplo, aquí sería uno. Vale. Creo que este es un buen... ¿Por qué es que por aquí creo que no...? Yo aquí no... Esto es roca. Yo aquí no puedo meter carreteras. Vale. Y ahora cogemos... Bueno, lo que no he visto... Espérate. Antes quiero hacer una comprobación. Efectivamente. Vale. Había aquí... Que no ponenlo encima de ningún yacimiento. Vale. Pues vamos a poner aquí... Un embarcadero. Vale. Para que esto me lo construyan. Y nos faltaría... Ah, que esta está aquí. Pues aquí hubiera podido yo construir... Y quité la... He quitado yo el aeropuerto de carga. Bueno, pues ya está. Hay que hacerlo aquí entonces. Porque es aquí donde está... El científico. La doctora Sonja West. Bueno, pues vamos a hacer el que falta aquí. A ver si... Creo que cabía, ¿no? Sí. A ver lo que... Sí. Ponlo. Y ya está. Vale. Alta prioridad. Vale. Venga el azúcar, copón. Vamos. Pero aquí no hay pescadores, tío. Bien el astillero. Haciendo botes. Vamos. Bien, 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 bien. La economía ya está flu... Seguro que los buenos ciudadanos de Trópico le votarán presidente. Yo mismo, sin ir más lejos, pienso votarle muchas, muchas veces. Pues no. Permitir que todos voten en libertad. Aunque... No, pero sí, gano. Porque los indecisos son estos. Quiero decir, habrá gente que venga para acá y otra habrá que venga para acá. Yo tengo ya una gran mayoría. Lo que sí habrá que hacer también... Deje que aporte algo a su infinita sabiduría, presidente. Vale, esto me parece bien. Lo que sí voy a hacer también cuanto pueda... Y podría ya... Es... ¿Dónde está esto? La cala pirata. Que podría ponerle a que robe azúcar, por ejemplo. A ver, me cabe por aquí a todo esto. Pues esto ya está más cargado que el burro de Juan Valdés. Bueno, ponerla por aquí. Y que robe azúcar, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y el azúcar para el ron. Vale. Ahí estamos. Y vamos a hacer también la de soldados. Porque esto me permite intimidar a los vecinos y que suba el apoyo. Ahora, ¿dónde pongo este mamotreto? Pues quizá... Mira, aquí. Pues ya está. Adjudicado también. Vale. Leche. Cuero, cuero y cuero. Vale. La victoria ha sido aplastante. Me han votado 200... Metafóricamente. 222. Cuando se nos cae el tejado de una fábrica y pilla a los trabajadores. Número redondo, eh. Esto lo dejamos como está. Ah, bueno, hay que investigar, tío. A ver. Pues quizá... La audiencia. Política laboral. Estado y religión. Derecho a las armas. Permiso de construcción. Y poco más. La clínica. Vale, bien. No nos estamos forrando, pero por lo menos nos mantenemos. No tenemos un negativo de la hostia. A todo esto, hablando de negativos... A ver. Alabar y dinerico. Y enviar delegación. Y el otro estaba por aquí. A lavar. Dinerico. Y enviar delegación. Ay, no puedo ahora. Bueno. Es mucho mejor pertenecer a los aliados que a lejos. Vale, esto lo estamos haciendo. Me veo siendo un aliado en lugar de un radio de legión. Aunque pide que le haga un sabotaje. Pero bueno. Eso se puede hacer. Es una cosa complicada. Ya me queda creo que este, ¿no? ¿No es este el que me queda? Ah, ya está hecho. Entonces, ¿cuál es el que falta? A ver, tira para arriba. Ah, bueno. Porque es que esto no está construido. Vale. Ya está construido. Ahí. Vale. Esto es prioridad alta y fuera. Y ahora cuando haga esto, me voy a cortar el vídeo porque ya hemos ya bastante grabado. Y no quiero hacer un vídeo más largo de una hora. Bien, bien. Dinerico. Bien. Política laboral. Bueno, pues. Edictos. No, eso es para la constitución. Perdona. A ver, ¿aquí qué hacemos? El trabajo de toda una vida. La gente no se puede jubilar, tío. Es lo que sueñan, digamos, la derecha. Y hasta casi dirían los liberales de que nadie pudiera jubilarse. ¿Vale? Trabajar y trabajar y trabajar. Aquí hay una disyuntiva. O que no trabajen los niños. O que la gente se jubila a los 60 años. Yo pienso, hombre, yo quiero... A ver, yo creo que aquí la gente se jubila a los 60 años. A los 65. Si fuera a los 70, pondría esto. ¿Vale? Pero yo creo que aquí la gente se jubila a los 65 que estando a la media de edad. En 82 años, está bien. Así que yo creo que a lo mejor que los niños no ocurren, tío. Pienso yo que sí, tío. Que los niños no trabajen. ¿Vale? ¡Hala! Confirmamos cambio. ¡Dinero! Bien 60.000. Esto ya marcha, tío. Ya marcha. Ahí, ahí, ahí. ¡Ojo! Los alimentos enlatados. A ver, comercio. Petróleo. ¡Uh! Dan mucho dinero por el petróleo. Pues sí, lo firmamos. Y haremos petróleo. ¿Vale? De hecho... Tira... A ver, espérate. Tira para arriba. Pausa. A ver. Eh... Pozo petrolífero. A ver dónde está el petróleo aquí, tío. Mira, aquí tenemos... Tenemos petróleo aquí. Vale, vamos a hacerlo aquí. El petróleo. A ver. Voy a poner quizá aquí dos. Si me caben. Este lo voy a dejar aquí un poco sin tocar. Para gastar uno. Y cuando gaste uno, tener otro de reserva. Y ya el resto. A ver. Las carreteras de trópico, como siempre, son súper caprichosas. Voy a hacer quizá no quitar los árboles por si acaso. Por si acaso, también pongo una empresa maderera. Pero... A ver. Madre mía, como siempre en trópico las carreteras hacen lo que les da la gana. Que además yo creo que es una cosa que está hecha intencional, eh. Que los que hicieron el juego, lo hicieron para que las carreteras hagan lo que hacen. Ok, pero... ¿Por qué te has venido aquí, cojones? A ver. Por aquí puede, ¿no? Sí, sí puede, sí puede, sí puede. Vale, y aquí voy a poner... Vale, pues aquí una tabernita. Vale. A ver dónde está esto. Aquí. Y... 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 Una casa, aunque sea. Vale, esto lo acelero. Y esto lo acelero. Vale. Lo acelero. Y contrato a dos. Vale. Y esto... Contaminación, pero si aquí no vive nadie, tío. Ala, más eficiencia, tío. Ja, ja. Vale. Y ya tenemos otra cosa en la que estamos comerciando y ganando dinero. Madre mía, cuánta hacha bola. 20.000. Hmm. A ver, ¿qué? ¿Cuál es el aeropuerto de carga que me queda? Ah, este. Vamos, leñe, que es para hoy, colega. Vamos. Cuando lo construya creo que voy a parar el vídeo. Vale. 20.000. Bueno, nos mantenemos. Yo estoy viendo que nos estamos manteniendo. Dentro de lo malo. Aquí, como siempre, hay que intentar buscar en el comercio. Siempre hay que mirar lo que den por 1.000 unidades lo que dan. Quiero decir, por ejemplo, por el azúcar dan 2.500 por 1.000 unidades. ¡Qué una mierda! Sin embargo, por el oro dan 9.000. Por los puros, 11.000. El queso, 4.900. ¿Vale? Hay que ir buscando sobre todo lo que... 5.000 y 6.000 ya empieza a ser lucrativo. Y de hecho hay que ver si todo lo estamos vendiendo. Esto que estamos empezando, ¿no? Ron, un poquito. Botes, un poquito. Hay que ver que esto salga del cero. Los puros no se han paralizado. Hay que hacer puros. Oro. ¿Y esto? ¿Cómo que cero, tío? Cuero. ¿Cómo que los alimentos enlatados? Quitaremos el consumo local. A ver si es eso. Pero no debería ser eso. ¿Por qué pone cero? O la... No sé. Cosa rara, ¿eh? Vamos. Y aquí esto que está sin hacer. ¡Ay! A ver, de hecho... La cala pirata me va a robar... Azúcar. ¿Dónde estaba esto? ¿Vale? Esto, para aquí. Que siempre hay azúcar, está más acá que para allá. Sí, nos mantenemos. Nos mantenemos. Tenemos un... Un buen superávit. De hecho... Ves 76.000 y he gastado 62.000. Siempre ver que ingresas más de lo que gastas. Si no, es preocupante. Aquí, de hecho, la tesorería ha subido bastante. En paro cero, tío. ¡Ja! Bueno, a ver lo que dura. Aquí un instituto. Ah, mira, ya hay niños que están estudiando. Vale, ya esto está hecho. Buenas tardes, meine Damen und Herren. Vayamos directos al grano. No me gusta perder el tiempo que podría dedicar a mi trabajo. Cuanto más rápido vaya todo, antes podré volver con mis sujetos. Sé por qué ha venido. Es habitual que los tipos poderosos requieran mis servicios. En ese aspecto no es usted distinto al canciller. ¿Va usted a restringir mi trabajo también, presidente? Discúlpame, no pretendía perder la calma. Volviendo al tema, la verdad es que necesito una cosa. Tengo entendido que ustedes cultivan Ebea Brasiliensis. ¡Santo cielo! ¡Caucho! ¡Caucho! Necesito caucho para hacer correas nuevas. Los sujetos han roto las dos últimas que tenía. Espero que me lo envíe lo antes posible. Si lo hace, me plantearé mantener la colaboración. Incluso podría recomendarlo a mis colegas. Lleva caucho a casa de la doctora Sonja West. Bueno, pues... El caucho. El caucho no era una plantación. Era una plantación, ¿no? Lo que pasa es que... Esta isla principal es que da muy poco de todo. A ver el caucho que estaba aquí. ¿La puedo poner aquí? No hay mucho más sitio, la verdad. Quizá esto que está bastante verdecito. ¿Y aquí? Aquí hay menos... Aunque parece más verde, hay menos eficiencia. ¿Y aquí? 31... 35... 42... 42... Aquí lo que pasa es que quito árboles de esta... De esta de madera. Voy a ponerlo aquí y ya está. ¿Vale? Y ya está. Lo que pasa es que lo que no sé... ¿Por qué por aquí no puedo construir? Pone que es demasiado desigual. Bueno... Lo acelero. Multicultural. Vale. La mejor defensa es un buen ataque, presidente. Pero de momento mi ataque es moderado. Las pelas. Venga, hagan esto, por favor. Empezar a atacar a los vecinos para que estos... La nueva amenaza que cae del cielo. Palacio asegura a los ciudadanos que no hay país que crea que vale la pena lanzar misiles sobre trópico. Venga, a currar. Vale. Dos de caucho, tres. Ya empiezan a trabajar. Voy a hacer quizá aquí una... Aunque esto del caucho puede que lo acabe quitando de aquí. Vale. Bueno, una barraquita aquí. Para la gente que está trabajando. Y ala, fuera. Bueno, creo que voy a cortar aquí ya el vídeo. Como hemos dicho. Tenemos 51.000. De hecho, espérate que podemos tener hasta más. ¿Dónde estaba aquí la... Creo que estaba por aquí. Creo que podría pedirle al dinero a esta gente. No puedo. Bueno. A ver, enviar delegación. Necesito su ayuda, presidente. Vale, rescatar. Lo podemos hacer. Pues no, no podemos pedirle dinero, tío. Vaya mierda. A la bar y delegación. Disculpe, presidente. Tengo una tarea para usted que creo que va a disfrutar. Vale, ruta de exportación con el eje. ¿Tenemos ya alguna? Sí, ¿no? Lo que pasa es que estas son muy largas. Pero podríamos hacer alguna que fuera cortita. ¿Vale? ¿Vale? Alguna que fuera de nada. Por ejemplo... Mmm, petróleo. Con los aliados, tío. Mmm, esto me tienta. Porque así cuando caemos con estos, con el petróleo... Tenemos otro... Es que dan 7.400. Que está bastante bien. No está mal de ingresos. Alimentos enlatados. Ahora sí ha empezado a vender los alimentos. Ah, ah, bueno, claro. Por eso, claro. Por eso no se vendían. Porque es que tenía, tenía la... La esta repetida, tío. La tenía repe. Por eso no, no... Digo yo... Qué raro que no se esté vendiendo. Es que la tenía repe. Mmm... No sé, tío. No sé, no sé, no sé. Es muy tentador lo del petróleo, eh. Bueno, aquí vamos a dejar el episodio. ¿De acuerdo? Pausa. Me ha gustado. Se han reído. Han aprendido algo. Por favor, te lo pueden dar al vídeo. Si me gusta que veáis este canal, pues se pueden suscribir. Que gracias y pasame un poquito. Y como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos. Pecado.